A la par de la publicación entrada en vigor hoy de las nuevas tarifas de transporte público, hay reglas que los concesionarios y choferes deberán cumplir, que van desde el buen funcionamiento de la unidad hasta el trato amable y servicial del operador. Alejandro Madonia Guzmán, presidente de la Comisión de Modernización del Consejo Ciudadano del Transporte, explicó que una vez publicados los nuevos precios en el Boletín Oficial del Estado, habrá tres normas técnicas de calidad que deberán cumplir los sistemas urbano, suburbano y foráneo. Señaló que las normas sustituirán los lineamientos de calidad anteriores que exigía a los concesionarios la Dirección General de Transporte para que las unidades pudieran prestar el servicio. Puntualizó que la norma referente al transporte urbano integra seis componentes que son calidad del servicio, calidad del autobús, calidad de tecnología de recaudo y monitoreo, calidad del conductor, calidad de información e infraestructura y manual de identidad. De los seis componentes que forma la norma de calidad del transporte urbano, especificó que calidad del servicio busca satisfacer las demandas de cobertura y cumplimiento de horarios. Calidad del autobús se refiere a comodidad, seguridad e higiene de las unidades, y calidad de tecnología de recaudo y monitoreo contempla los sistemas de pago y prepago e incluye videovigilancia de los camiones. Agregó que calidad del conductor exige a los choferes amabilidad, seguridad y cuidar la imagen. Calidad de información e infraestructura dicta los elementos mínimos de infraestructura urbana y comunicación del servicio, y manual de identidad son los elementos de identidad de las unidades. Con información de Ángel Lozano, para elimparcial.com, Juan Enrique Hernández.